Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo La más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo En un pobre corazón que a veces se rompió Se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Quiero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Y que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en mi camino, ahora creo en mi camino Y ahora creo en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo